Esta mañana se llevó a cabo el segundo examen de admisión del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial 137, por lo que en punto de las 8 de la mañana dio inicio la aplicación de esta evaluación para los 950 estudiantes que buscan formar parte del alumnado de este plantel. Los resultados de este segundo instrumento de evaluación se darán a conocer el sábado 7 de julio, por lo que se les pide a los aspirantes de estar pendientes de la colocación de resultados tanto en el plantel como en la página de internet www.cbety137.edu.mx, en donde estará disponible el listado de los 750 alumnos con los resultados más altos, quienes serán los seleccionados a ingresar al CBT-137 del próximo ciclo escolar que inicie el 7 de agosto para los alumnos del nuevo ingreso. Una vez que el estudiante sea seleccionado para formar parte de este plantel, deberá continuar con el proceso de admisión, por lo que deberán acudir e inscribirse y a dejar su documentación en tiempo y forma.